A ver con este Nos preguntan Pero el resultado Es mi torpe Para entender Un rango de ángel desgastado Salte entre mis horas No vuelvan a espantar La madre hace Las asesinos de mis sueños Para un cimiento Que la voy a poner Un pertenecio En mi paciencia Vamos a esperarte Pero Sienta que No es eterno Para amarte Un rango de ángel desgastado Salte entre las sombras Vuelvo tira Un rango de ángeles Quiero Al más Que el amor De la vida Es mi torpe Un rango de ángeles No hay que 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 La luz al que hacer, es elegante mi derrota cuando más bien.